Pues ya nos indicaron, dicen que es en este edificio, aquí entramos, dicen que en primer nivel a la izquierda, ahí nos vamos a encontrar, entonces vamos a ingresar a este edificio y a buscar el museo interactivo de N4. Bueno, no es primera planta, sino que hay que subir unas escaleras, estamos subiendo en este momento, ahí vamos, subiendo, conociendo a este lugar que es todo un centro comercial, que está aquí, subimos a la segunda planta, para no perdernos, aquí sí, ahí ven, ahí es, a la izquierda, exactamente, ahí vamos a llegar, ahí ya no nos perdemos, esta es la dirección exacta para llegar a este acuario, la misma entrada, nos sirvió para los dos, así que vamos a llegar, aquí hay que aparecer, ya que hice, no sé para qué hice una producción, pero nada, voy a observar este efecto, vamos a llamarlo, ahí están las que proyectan, pero aquí vemos la conexión, se ve en tercera dimensión, es que no me da este para ver, así se ve en tercera dimensión, voy a agarrarlo, ahí está, ese es, aquí vemos un pequeño pez, está en su tamaño natural, ese que es, es el tamaño real, si quiere, Javi, puedes agarrar el pez, para que nadie te haga idea cuál es el tamaño real de este pez, este pez, es el tamaño de ese pez, el mola, mola, ese es, verdad, ahí está, tamaño real, rayas marinas, las tormentas, cómo funcionan las olas, les explica todo el funcionamiento, los diferentes, fenómenos, por más, hay así que se mueve la manta roya, eso es, eso es, hay tipos de arenas, tipos de arenas, para sentir las arenas, y bueno, pues ya vimos de, ayer, en el pasado, un museo, ya lo habíamos puesto, una combinación de marcas, parte de diferentes elementos, que no pertenece, efectivamente, vamos a ver qué hemos encontrado por aquí, cucaracha Madagascar, recuerden que es, para muchos es un alimento, no sé si usted era quien pueda comer, aquí está esto que se llama Tenebrio, es un Tenebrio, y aquí está el Cusado Rey, ese es el Cusado Rey, este es el Cusado Rey, y aquí hay muchas dispensas, miren qué interesante, esa es la cucaracha Madagascar, ahí está la cucaracha, ya en un hábitat, un poquito más de acá sin ellas, ahí está, ay, jamás, este es, pueden ver los tipos de insectos que hay, aquí están cerrados, ah, los grillos, ahí están los grillos, si, hay grillos ahí, ay, qué miedito, jajaja, a ver, y aquí hay muchas patatas, que lindas, verdad, son tan lindas, no piensas de esto, ve aquí, ve, aquí hay, aquí está, porque Jamie quería ver el ajolote, veanlo aquí, veanlo aquí, veanlo aquí, veanlo aquí, lo tengo yo, ay, yo quería uno, de hecho muchas personas tienen el ajolote como, se pueden, se pueden comprar aquí en México, con permisos, para México, porque yo me lo quería llevar para Costa Rica, pero dice ellos que no, veanlo aquí el flanco, pues son especies, entonces sí, ve aquí, hay que tener distintos tipos de ajolotes, y vamos a ver esto, ay, este, veanlo aquí, ahí están los ajolotes, me gustan los blanquitos, ese le gusta, ay, yo lo quiero, ay, que lindo, y se ve así, en medio lado, lo cuidan mucho, porque es algo, muy, muy de, de acá, de la zona, muy, 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 de la riqueza, ay, que lindo, si, se pueden sacar, después, un riqueza del agua, verdad, si, parece que si, solo que son lindos, pero me dan miedo, verdad, no, pero que ese nuevo toque, porque mi tiene muy delicada, dice por aquí, que dice, ay, si, no, pero digámosle, ya siento, así, claro, dicen que sí, hay que tener mucho cuidado, porque son, no sé, todos los manicurios, se podían enfermar, si, igual, ay, pero me canta, si, tranqui, ay, yo quiero uno, que lindo, que dura 15 días los trámites, para poderlo adoptar, obviamente tenerlo en buenas condiciones, verdad, y chinearlo, y cuidarlo, y amarlo, porque es precioso, pero dice que dura 15 días el trámite, porque es todo, un proceso, ajá, exactamente, no es como, lo compro y ya no, o sea, tiene que llevar un permiso especial, de acá de México y todo, pero usted sí lo puede adoptar, pero dura 15 días el trámite, y me imagino que hasta le tiene que explicar, cómo se cuidan, ah, sí, porque no es de tenerlo por tenerlo, o sea, a mí me encanta, pero me gusta el blanco, o sea, este me gusta, pero es que el blanquito, es como todo tierno, me encanta, este es el blanco, pero, díganme, las personas que los pueden adoptar, verdad, bueno, se compran, porque en realidad se compran, pero, pero hay que cuidarlos, chinearlos, como cualquier animalito, verdad, no es por tenerlo, por tenerlo, o sea, que están oscuros, porque así tienen que estar oscuros, o sea, ay no, yo quiero, ¿qué barro? vea este, vea este, ay cosito, la cosito, qué lindo, está gordo, o gorda, no sé, cómo, se identifica, a la chua en bravo, ay, vealo por aquí arriba, vealo por aquí arriba, ay, qué lindo, me encantan, como las orejitas, o no sé, como las orejitas, caballitos, más durmiendo, sueños, los niños, quedaron aquí, vea este, ahí, qué lindo, hola, caballitos, ay, qué lindo, un pequeñito, de ese, piqui, arriba es el cuello de ahí, no largo, ¿qué hay arriba? ¿qué hay? va para arriba, los cabos aquí, ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, el caballito de mar macho, es el que, el que, hay que cuidarlas, no, no, el que tiene las crías, o sea, es más enorme, la desarrolla, sí, ahí va ahí, bebés, crías de bebés payasos, hay diferentes especies, diferentes especies de payasos, diferentes colores, veamos, son diferentes, hay mucha variedad, el que es payaso, qué lindo, sí, y estas que son anémonas, que vacilón, parece como que respiran, así, son vivos, ¿verdad? qué chido tocarlos, sí, son plantas, hay algunas, hay algunas que son, son venenosas, venenosas, ¿en serio? porque uno nos toca y, por ejemplo, creo que estas, que estamos viendo aquí, estas que están ahí en el centro, ah, esas que los peces payasos, se pueden acercar, pero otras especies, son mortales para ellos, pero vea, ahí hablan esos peces, pero, 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 pero esas específicamente, no sé si, si serán este tipo, o sea, muy parecido a anémonas, pero, qué lindas, pero, o sea, se mueven porque tienen, eh, o sea, igual, están tomando alimento del agua, también, ajá, o sea, yo sé que tienen vida, pero si me explico, digámosle, o sea, sí, 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 ahí están, ahí están muy bien, y aquí interesante esto también, vean cómo se mueve, veanla, veanla cómo se mueve, qué vacilón, qué increíble, ¿verdad? Ahí vamos todos los minutos, a vivir las corales, y ahí vamos todos los minutos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver qué nos topamos. Vamos a entrar a la Amazonia. A ver. A ver. ¿V System. ¿De qué? Sí. Lleas a ver. Bajo con Carla. Hola. A ver. explorada de la Amazonia, un viaje sensorial, dice. Aquí encontramos las pantallas que nos explican los diferentes tipos de animales que hay en esa zona de pura América, la Amazonia. Aquí hay fotos de científicos que trabajan en la Amazonia, descubriendo muchas cosas que llegan a estas noticias. Esto es un recorrido con lo que es una cultura, o más bien lo que es esta región tan especial. Aquí encontramos la que sigue para allá. Igual es una exhibición bastante bonita, muy amplia, muy amplia. Sí, es bastante grande. Habla de todo, inclusive vamos a hacer tráfico ilegal de especies, las especies que no se pueden transportar y que policialmente no pasen ilegalmente, como pasa en muchos países. En esta zona de la Amazonia también no ven la excepción. Sola, sola, sola. Y sea sola. Vean que la América va a funcionar como aquí, ya tenía miedo. De noche, vean qué bonito. Quiero que chivas. Virgen de Dr. La gente va a funcionar como aquí, ya tenía miedo. Me das una pantalla de la zona. Con el ánimo de la gente. Tiene que ver, pues alas y maras y cabrales. Y véan qué y qué. Quiero que lleguen. De alta área. Y ya tiene tienda en la zona. Y la gente va a funcionar como aquí. en las paredes ya algunas informaciones como estas y por supuesto que hay videos que se están pasando con toda la información de lo que tiene que ver con la Amazonia, precisamente, ahí se ven las diferentes informaciones que están hablando, que quieren conocer más sobre esto, pues es una muy buena opción de que vengan aquí, muy, muy ilustrativa. Pues las armas sirvientes asociadas a nosotros. Las expediciones que han hecho las Amazonias, que ellos nos han hecho, ¿verdad? Más recientes. Llegamos a una zona muy larga, ¿verdad? Vamos a ver. Donde se ve todo un recorrido gigantesco por esta zona. Por aquí ya encontramos algunas especies, como esta iguana. Y después las serpientes de diferentes especies que están ahí. La zona de los reptiles, las serpientes. Ahí las vemos. Algunas se camuflan mucho, o sea, nos costaría mucho distinguirlas si está uno caminando en un bosque, en Costa Verdes. Se camuflan bastante. Vean las serpientes. Bien, gracias. Bien, gracias. Esto es un apitón de birmania Esquinco de lengua azul se llama Lo estamos viendo ahorita Esquinco de lengua azul El escuete que yo nunca había visto es esta especie Es una tortuga caimán Digamos que usted se la ha visto Caramba ¿Sí? ¿Mis usted las conocía? No, yo creí que esto era como un tronco Sí, sí, es una tortuga caimán Ve que extraña que es Y es grande Le voy a poner la mano aquí, ¿no crean? Bastante Gracias Porque finalizando siempre hay una tienda En la cual pueden ver todas las diferentes peluches Que tienen que ver con las especies Que encuentran ustedes ahí Identificados directamente con imbursa ¿Ven qué bonito están? Ustedes pueden conseguir aquí Si ustedes quieren Es un recuerdo de este viaje Pues pueden hacerlo acá directamente Muy bonito Muy bonito Chiquillos y chiquillas Bueno, llegamos al final del recorrido de este acuario Que es espectacular Ustedes vieron Bueno, yo quedé enamorada Y usted cambió Claro, bueno, en primer lugar Recordar que pagamos una entrada de 260 pesos Pero que incluía dos acuarios Bueno, el acuario que necesitamos en primera instancia Y esa segunda parte que tuvimos que cruzar la calle Y llegar a otro edificio Pues ya les enseñamos cómo fue Y vimos este acuario que se llama acuario interactivo Los dos por 260 pesos Yo creo que sí lo vale Porque fue una experiencia bastante bonita, ¿verdad? Sí Desde lo que vimos hasta lo que tocamos, ¿verdad? Qué miedo Yo no pude tocar las ranitas Vea, Jorge, como brincor Sí, sí Ahora imagínese Yo con costos metí ahí la uñilla Para que me mordieran los peces ¿Cómo se llama? Los pecesitos No se siente nada Pero yo soy pendeja Se dio miedo, ¿verdad? Miedo eso significa, ¿verdad? Por aquello Sí, por aquello que piense la gente No, no Igual Llegamos al final de nuestro video Ojalá que les haya gustado Le invitamos a que visite más videos Que tenemos nosotros En el cual pues puede ver diferentes recorridos Realmente lugares Con recomendaciones de dónde viajar Cuánto cuesta Dónde comer Que es importante Porque para nosotros comer es fundamental Lo primero Y recordarles también Que vamos a seguir subiendo videos Porque estamos aquí en México Como 15 días Porque vinimos pues A conocer un poco De la celebración del Día de los Muertos Entonces van a tener también esos videos ¿Verdad? Así es Entonces para que estén invitados Para que recorran nuestro canal Y ojalá que nos ayuden Y suscribirse Y por supuesto con un me gusta Y si quieren comentar Magnífico Porque así nos ayudan a crecer muchísimo Así es Bueno gente Nos vemos en un próximo video Chao Ven con nosotros Vive la aventura La emoción Conoce los más bellos lugares Disfruta de las culturas Y la mejor comida Es el momento de subir Todos a bordo Todos a bordo Porque viajar es fácil Aquí te decimos cómo Chau Chau ¡Suscríbete al canal!